Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy voy a estarles mostrando esta nueva suscripción. Es la primera vez que obtengo esta caja. Estoy orgullosa y contenta de poder trabajar con FabFitFun. Es una suscripción, va por temporadas. Puedes elegir tú lo que viene adentro o puedes dejarlo a sorpresa. Esta te cuesta $49.99 y puedes obtener hasta más de $200 de productos. Y te llegan de 8 a 10 productos full size y a veces hasta más de $200. He estado viendo videos así y yo ya tenía en la mira esta suscripción. Y te mandan un montón de cositas adecuadas a la temporada. Entonces el día de hoy les voy a estar mostrando lo que me llegó a mí. Para empezar me gusta mucho el empaque de la caja y está llena. Está pesada de cosas. Así es como se ve. La abres y... Ven lo que les digo que está llena de cosas. Trae una revista, trae folletos que te dan un poco más de información y de ideas. En una de ellas viene un código también de descuento. Voy a abrirla. Esto es todo lo que trae. Para empezar lo primero que vi es la Beauty Blender que es mi primera Beauty Blender. Así que vamos a ver qué más trae. Trae una máscara de Glam Glow. Que a mí me encantan estas máscaras. Si me siguen ustedes verán. En la descripción les voy a dejar un enlace directo donde pueden pasar y checar más información acerca de esta suscripción. Yo sé que les va a encantar y si no me gustara no se les estuviera mostrando a ustedes. También tengo un código de descuento que aquí va a aparecer en pantalla para las personas que están interesadas. Así que vamos a seguir indagando en esta caja que por $49.99 de verdad todo lo que te estás llevando. El siguiente producto es este que es una crema limpiadora para el rostro. Creo que he estado escuchando buenas reseñas de esta marca. Es Botanical Beauty. Siguiente producto es un gel para el baño. Edición limitada. Wow, también viene un labial. Un labial metálico. Todo esto por $49.99. ¿En serio? Me gusta la forma. Oh, que vienen todos. También viene una sombrilla, un paraguas como le llamen. Yo les llamo paraguas. Y esto está súper práctico. Para ahorita la temporada de verdad que... Si ven el canal de vlog sabrán que estuvimos en Orlando, Florida hace una semana. Entonces, esto está... Me hubiera estado de maravilla para llevármelo allá porque había lluvia todos los días, creo. Entonces, en la bolsa, súper práctico, chiquito. Bueno. También viene una barra, una barrita que es de caramelo salado. Hasta el final, ¿sí? Otra mascarilla que no la había visto. ¿Y qué es esto? Otra mascarilla que no la había visto. Oh, un té. Wow. Viene todo súper acogado, súper organizado. Oh, oh, oh. Oh. Es una taza para hacer té. Miren, aquí metes el té y le pones agua caliente y lo metes y listo. Está bien bonita. Miren, ¿qué tal? Bien, ¿eh? Creo que son unas toallas. Son como para la cocina. Oh, están bonitas. Saben, como para ponerlas en la estufa, dos. Para empezar, el color me encantan. Las dos así. Creo que ahorita acabando de hacer este video, voy a ir a colgar mis toallas en la estufa. Y viene... No. Es una bolsa. ¿En serio? Es como un tote. Como para salir así. A mí me encantan estos bolsos porque cuando ando a las carreras, de verdad que es lo primero que tomo. He hecho un montón de cosas, ando agarrando así como cositas que necesito. Y los echo aquí y vámonos. Y esta trae una mini bolsita también como para poner ahí algo bien rápido. Y se siente súper de buena calidad. Me gusta el color, todo. Creo que está hermosa. O sea, está sencilla, simple, pero bonita. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachas? Creo que es todo. Venían muchísimas cosas. Las toallas, la tacita, la bolsa. Que creo que la bolsa tiene... Cuesta hasta más que lo que cuesta la misma caja, estoy segura. La sombrilla, esto, todo. Miren, en la revista que saqué al principio, ahí viene más información acerca de los productos. Ejemplo, la Beauty Blender cuesta $20. Las toallas, $14.99. Este, el producto para bañarte, $22. La bolsa, $128. Las mascarillas, $18. Y, de verdad, la sombrilla vale $39.99. La tacita vale $26. Y vienen más cosas que a otras personas les llegaron esta temporada. Así que, ya saben, si gustan suscribirse, en la descripción estará un link. Me encanta la idea de estas suscripciones, donde puedes obtener varios productos para tratarlos. Y sin invertir tanto dinero, a lo mejor hasta para un regalo lo puedes hacer. Si le quieres dar un regalo a tu hermana, a tu amiga, a tu prima, puedes comprarle una suscripción. Creo que sería un regalo muy padre. Algo inesperado, como sorpresa, ¿saben? Para ellas. Y se me hace bonito, se me hace una idea bastante padre. En la descripción, nuevamente. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por haber llegado hasta aquí en este video. No olviden regalarnos un like y suscribirte. No se olviden utilizar el código de descuento LUPITA. Todo en letras mayúsculas, como quiera. Aquí se los vamos a dejar en pantalla. Para que obtengan $10 de descuento en su primera caja. También les dejo el Instagram para que, si gustan, pasar a ver lo que llegan en las cajas de otras personas. Así que pasen abajo en la descripción, aquí también. Y me despido. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.